Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Mireya, una mexicana en París. El día de hoy les voy a dar el tour de la casa. Es un video que me han estado pidiendo muchísimo. No tienen idea y les doy la razón porque yo hablé tanto, tanto, tanto de mi casa y por fin la tengo y no les muestro nada. Lo siento mucho, es que de verdad no tienen tiempo de editar. Para que sepan que YouTube es un trabajo que absorbe mucho tiempo, entonces ese tiempo no lo tenía. Tenía que enfocarlo aquí en la casa. Estábamos en una carrera contra el reloj. Pero bueno, es que ya estoy de regreso y poco a poco les voy a mostrarlo. A ver, la casa no está terminada, les advierto. Pero de hecho yo quería como que mostrarles la casa terminada y ustedes me dijeron, Mireya, pero es que nos gusta vivir el proceso. Compártelo. Y ya está bastante avanzado el proyecto, pero aún así hoy me levanté y dije, voy a grabarles. Voy a grabarles el video y compartirles y por qué no, poco a poco en videoblogs vamos a ir evolucionando juntos. Vamos a ir decorando juntos la casa y llevándola hasta donde queremos llevarla. La casa es pequeña y se me hace perfecta justamente por lo que estamos viviendo ahora en Europa. Que no hay gasto, está carísimo. Entonces una casa pequeña y compacta nos queda buenísimo porque imagínense una casa grande que hay que calentar. Eso cuesta mucho dinero, amigos. Y ahora no es buen momento para tener espacios tan grandes. Espero que les vaya a gustar. De vieillissement. Como dicen en francés, bienvenidos a mi casa. Vamos a comenzar. Esta es mi puerta de entrada que es muy fea. Ya la lijamos que la vamos a pintar. En un futuro se tiene que cambiar, pero bueno, por el momento no lo vamos a hacer. La vamos a pintar de un color oscuro. Nada más llegando, pues tenemos ese tapete que es donde llegamos y nos quitamos los zapatos. Y ven, como ven, no hay nada más de entrada. De hecho, estamos batallando muchísimo porque no sabemos dónde poner los abrigos y los zapatos realmente. A mano derecha tenemos lo que sería la ducha, la sal de bain, que llaman acá. Acá está la luz. A ver, es que si les prendo la luz, tiene, como no hay ventanas, tiene para absorber la humedad. Entonces se va a estar escuchando ese ruido. No sé qué es peor. Primero, y antes que nada, aquí tenemos el radiador que obviamente se necesita para calentar este lugar. Este ya lo teníamos, no lo compramos nosotros. Enseguida, bueno, tenemos un espejo grande, redondo, que tiene luz en LED por atrás, que funciona de maravilla. La verdad es que nos encanta eso de poder prender la luz. Tenemos la llave de agua que está incrustada dentro del muro. Según los trabajadores, nos dijeron que fue un dolor de cabeza instalar esto, pero se logró y quedó muy bonito. Vean este azulejo texturizado. De las cosas que más me gustaron fueron los azulejos que escogimos para el baño. Y esta lámpara, que es muy hermosa, pero honestamente no alumbra mucho. Y eso que hemos puesto, el foco, el que tiene más watts, pero no alumbra lo suficiente. Bueno, de este otro lado, aquí está el secas servilletas, que es muy, muy práctico, por obviamente que podemos calentar nuestra ropa antes de bañarnos. Ya cuando nos la ponemos está súper calientita. Y en esta esquina normalmente va a ir un mueble, en donde vamos a esconder la lavadora, la secadora y toallas y demás. Eso no se tiene que ver porque todo ese ruido visual no me gusta, pero bueno, todo toma su tiempo, lo tenemos que mandar a hacer y ya está en proceso. La ducha es a ras, es decir, no hay ningún escaloncito como para entrar a la ducha. Y solamente tiene un ligero ángulo para poder dejar que se vaya el agua, por supuesto. Funciona de maravilla, quedó muy, muy bonita y estética. Arriba hemos utilizado el mismo azulejo, pero todo en tono blanco. Es de las cosas que también más me gusta, pero me encanta de verdad. Es un azulejo que tiene textura, como van ustedes a poder apreciar de acá. Y, no sé, se me hace súper, súper bonito con los toques negros. Me encanta. Hemos puesto esta repisa aquí para poder poner nuestros champús, etc. Pero, obviamente, que compré botellas más estéticas porque tener todas esas marcas de champú, pues no son nada estéticos. Acá en este otro lado tenemos los ganchitos para las toallas. Aló. Se me olvidó el nombre, disculpen, pero la compramos con terminador redondo porque aquí, como ven, estamos como con terminados redondos, así como para que se viera súper bien. Bueno, tenemos una ventana que da hacia el garage, o sea, al garage. Lo bueno es que podemos como que abrirla para dejar sacar el vapor, pero pues la vista está muy fea. El vidrio está sucio, disculpen, porque tengo que ir del otro lado del garage. No se puede abrir, solamente se abre muy poquito y no puedo limpiar. Tengo que meterme hacia el garage y mover cosas para limpiarlo, que eso ya lo haré después. Y, obviamente, hay que encontrar una solución aquí para que se vea un poquito más estético. Saliendo, recuerdan, es la entrada. Aquí tenemos las escaleras. Y esta es, digamos, el pedazo de entrada, lo cual no hay mucho espacio, la verdad. Entonces, por el momento estamos aquí poniendo nuestros zapatos porque no hemos resuelto cómo vamos a hacer para poner los zapatos y los abrigos. Es una de las grandes interrogantes que tenemos por acá. Uy, salió el sal, genial, este radiador por acá. Puerta. Tenemos este radiador. Aquí tenemos cosas guardadas ahí que tenemos que buscarles lugar por el momento. Pero, bueno, tenemos buen espacio para guardar cosas por aquí. Esta ventana era la ventana que daba hacia la calle anteriormente, antes de que expandieran la casa. Y este marco era la puerta de entrada de la casa de antes. O sea, todo esto es muro portor, como lo dicen, el muro que sostiene la casa. Entonces, no se podía eliminar. Estamos así. Hay muy poco espacio por aquí. O sea, aquí estamos en lo de la entrada. Y acá ya están esas escaleras que van hacia abajo. Ven, hay muy poco espacio, pero es lo que hay. Ahora, esta es la vista hacia el área de vida, el espacio de vida, el espacio de vida. Tenemos aquí nuestro comedor. Que no saben cómo batallamos para encontrar unas sillas que nos gustaran a mí y a Marc. Finalmente Marc encontró estas sillas. La mesa ya la teníamos. Tenemos que limpiarla súper bien, restaurarla y demás. Pero yo creo que por el momento nos vamos a quedar con esta mesa. Nuestra lámpara. ¿Cómo nos ha gustado esta lámpara? No saben. La hemos amado. Entramos, entramos. Hasta el fondo tenemos la cocina. Tenemos una barra por acá. Marc y yo no nos hemos puesto de acuerdo en qué bancos comprar. Los que nos han gustado son carísimos. Que la verdad no pensamos gastar tanto dinero en unos bancos ahí para la barra. El piso de madera. Pero en la cocina hemos puesto, por supuesto, azulejo. Es un azulejo que ahorita yo les voy a mostrar. Ah, ya tiene una esfera. Ale compañera. Listo. De este lado tenemos la vitrina. Que disculpen, me falta reacomodarla todo. Incluso lo que está arriba no está reacomodado. Pero bueno, estamos ahí más o menos agarrando forma poco a poco como vamos pudiendo. En la cocina. La cocina es una cocina Ikea, pero compramos las puertas en una empresa especializada que se llama Plume. Es una empresa francesa. Tenemos acá el horno. Acá abajo. Estufa de gas. Nosotros queríamos de gas porque las verduras eléctricas son un poquito un dolor de cabeza para nosotros en cuanto a cocinar. Pero ahora ya me ando arrepintiendo porque esta para limpiarla es un trabajal que ya, eso ya no me anda gustando. Y como escogimos gas, habíamos comprado este cajón que va hacia, hasta atrás. Pero como están los cables del gas, no nos dejan cerrar el cajón. Entonces tenemos que comprar otro. Y bueno, tenemos que comprarlo. No lo hemos comprado, nos cierra hasta atrás. Escogimos una encimera. Obviamente esto no es mármol. Esto es imitación, pero bueno, me encanta. Yo lo que yo quería era que la encimera y lo que va acá atrás fueran del mismo tono porque hay como menos ruido visual. Es súper fácil de limpiar. Vean qué bonito se ve. Estéticamente a mí me encanta y era lo que yo quería. Azulejo, no, 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 no. Yo quería pasar del azulejo y miren que nos funcionó de maravilla. En la cocina tenemos esa lámpara, que esa lámpara hace juego con la de la sala. Con esta otra es de la misma gama de la marca de May. Y la campana, amigos, es una campana incrustada también. Estética, o sea, no se ve. Está aquí, aquí abajo. Y está cool que no se ve. Me encantan todas esas cosas que no tienen como que ruido visual. Era lo que yo quería para mi casa. O sea, el refrigerador también lo tenemos aquí. Se cierra y no se ve. Microondas también de una manera estética. Nosotros al poner la cocina de este lado de la casa teníamos una dificultad. Y era que la barra, si la queríamos poner completa, no se iba a poder porque esta ventana no lo permitía. Si queríamos abrir la ventana, no. Si la poníamos completa, no se iba a poder abrir la ventana. Entonces, la arquitecta nos había diseñado un ángulo que bajaba así para después poder cerrar, poder abrir la ventana. Pero afortunadamente, el carpintero que vino a instalarnos la cocina encontró la manera más efectiva posible y de perder menos espacio. Y fue correr la barra hasta acá y solamente cortar este ángulo aquí que permite sin problema abrir la ventana. Una de las dificultades de comprar con Plum es que a nosotros tener ciertas modificaciones de último momento, tuvimos que volver a comprar puertas porque instalamos muebles que originalmente no estaban aquí, estaba abierto. Teníamos en el plan con el arquitecto, habíamos puesto unas repisas, pero nos dimos cuenta que nos iba a faltar muchísimo espacio para guardar cosas. Entonces, decidimos comprar muebles de nuevo y por lo tanto nos hacían falta puertas y hay que encargarlas y tardan muchísimas semanas antes de que te envíen las puertas, casi dos meses o más de un mes. Entonces, pues ya verán que por lo tanto vivimos así con esto, pero ya me llegaron. Aquí las tengo y ya nada más falta instalarlas y esto ya será en los siguientes vlogs que les voy a estar compartiendo. Aquí tengo las puertas y bueno, nos falta instalar todo esto como ya ven por acá. Nuestro árbol de Navidad, rápidamente se los muestro, que está muy, 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 muy bonito. La verdad es que me ha encantado como me ha quedado. Todavía no acabo la decoración, pero bueno, acá la puse de lado. Mueble TV, todavía no lo terminamos. Mark y yo lo estamos haciendo. Justamente Mark me trajo las puertas que hay que instalarlas. Al rato también les grabo esto para ponérselos en otro próximo video y dejar todo esto como de una manera estética. Este sillón ahí no se va a quedar, por supuesto, no tiene una manera como orgánica ahí, pero lo tenemos y no queremos que se dañe porque es de muy buena calidad y lo tenemos por lo pronto ahí, aunque realmente no tiene espacio por el momento. Canapé. Acá desde el otro lado tenemos un canapé gigante de 3 metros, maravilloso, verde, de color más o menos de la cocina, con una textura, vean, como de pana. Bueno, así le llamamos en México. Me gusta porque es color oscuro. Cuando tienes un niño necesitas un color fácil de limpiar. Y con esta textura en tela lo sentí súper fácil para limpiar porque obviamente un color claro o otras texturas más como de gamusa son muy complicados. Entonces, no, este nos ha gustado muchísimo y bueno, a Mark le gusta mucho ver la tele. Me gusta sentarse, estirar sus pies para poder ver la televisión. Entonces, fue una de las cosas que llevamos, hicimos con la arquitecta. Esta ventana que tenemos enfrente es una ventana alta, la verdad nos encanta. Tenemos cortinas todo a lo largo del muro. Compré esas cortinas blancas que se ven personalmente no me gustan. Y volví a comprar otras que las acabo de comprar en el Black Friday, las estoy esperando. Próximos videos se los mostraré cómo se va a ver esta pared terminada. Ahora, disculpen el tiradero. De este lado este mueble se va a ir. Aquí va este mueble, junto con esta tableta, con esta tabla aquí, va a ser mi escritorio. Mark intentó ayudarme a ponerla, pero no le salió. No le salió y bueno, ahí dejamos los hoyos. Vamos a reintentarlo. Ahora, vamos por acá. Vamos para abajo. Abajo. El gran misterio, porque creo que nadie lo ha visto. Las escaleras. Antes aquí había una puerta, amigos. Aquí había una puerta y estaba como muy dividido la parte de arriba y de abajo. Era como, no estaba nada bonito. Decidimos poner alfombra y vean, es una alfombra azul que nos invita y que invita nuestra mirada a ver qué hay aquí abajo para integrar muy bien la parte de abajo. Vean qué bonita se ve la alfombra azul. O sea, es un azul precioso, precioso, precioso. A mí me encanta una vez ya que terminas de estar acá arriba, te quitas los zapatos, entras aquí y ya empiezas con una textura rica que te invita a vivir otra experiencia, la verdad. Y hay otra atmósfera ahí abajo. Aquí abajo tenemos un, aquí arriba tenemos la luz. Vean, es opalín con un diseño, bueno, lo mando a traer de España, azul. Y bueno, por aquí bajamos. Aquí hacemos pausa porque les voy a mostrar. Aquí está la otra luz. Compramos este diseño un poco pop ahí junto con los tubos industrial. Ahí se ve como, bueno, divertido a mí y me gusta, la verdad. Continuamos bajando. Aquí ya entramos sin zapato ni mucho menos. Aquí abajo tenemos ventanas. O sea, aquí tenemos, aquí abajo tenemos ventanas. Vean el tamaño de la ventana. O sea, aquí abajo tenemos ventanas. Disculpen, está ensuciada. Todavía tenemos tiradero allá afuera. Tenemos que limpiar y demás. Pero bueno, tenemos buena ventana que sí deja entrar luz. Era lo que teníamos duda. Pero la verdad es que sí, sí entra buena luz. Aquí abajo tenemos alfombra. Es como blanca. Bueno, es clara. Ahora está muy sucia. Porque durante los trabajos estuvimos bajando, subiendo. Incluso con zapatos ensuciamos toda. Y aquí se tiene que lavar todo. Lo sé. No sé si fue buena idea por el blanco. Pero necesitábamos algo que reflejara la luz. Y pues el blanco era lo que nos invitaba a ponerlo. Antes aquí era el pasillo de... A ver, aquí es que aquí va a ser difícil grabar. Pero antes aquí había el pasillo de la muerte. Hemos quebrado el pasillo. Hemos quebrado. Hemos dividido. Hemos abierto como pudimos el pasillo en dos. Hemos, vean. Y aquí tenemos este espacio. Que ahí está el boiler aquí adentro. Pero lo escondimos. Para que pues obviamente no se vea. Porque se ve estético. Yo tenía ya ese mueble IKEA. Lo puse ahí mientras tanto. Y obviamente falta pues poner ahí toda una decoración. Y que se vea muy bonito. Poner espejos, yo que sé. Para que refleje la luz. De este otro lado tengo más tiradero. Por eso no les había mostrado la verdad. Tenía como que quería tener yo todo listo. Pero pues no se puede amigos. Este mueble ya lo teníamos. También no saben el problema que fue. Hacerlo y deshacerlo y moverlo. Y ay no, no. Fue un dolor de cabeza ese mueble. Anteriormente aquí había un muro. Y esto era todo un clóset que daba el cuarto de Sandro. Pero era demasiado clóset para Sandro. Entonces decidimos recorrer la pared hacia allá. Y dejar este espacio abierto. Para que pues se vea como más. Un poquito más amplio aquí adentro. Y esa ventanita estaba adentro del clóset. Decidimos sacarla. Porque la poquita luz que pueda dar. No se dice que no. Aquí abajo. Y bueno. Ahí tengo mis bolsas. Y varias cosas que no sé dónde meter por el momento. Bueno, pues ahí las tengo. Por eso es que... Como que no les había querido hacer el video. Pero bueno. Esa mancha. No sé qué pasó ahí. Si fueron los trabajadores. Si fuimos nosotros. No lo sé. Pero bueno. Tenemos que lavar como sea. La alfombra. Toda, 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 toda. Tenemos esa lámpara ahí. No sé por qué siempre en los videos se ven. Que flashean ahí. Acá tenemos nuestro cuarto. Aquí entrando. Tenemos nuestro cuarto. Apenas compramos la cama. Es lo que hemos comprado. Y de ahí en más. Eso ya lo tenía. Este banco ya lo tenía. Esta lámpara ya la tenía. Las he puesto ahí por el momento. Pero en realidad el cuarto no tiene decoración. Apenas estamos viendo qué onda. Tengo la luz apagada. Y vean cómo se ve el cuarto. Para que vean que sí entra luz. Más de la que nosotros pudiésemos pensar. Aquí tenemos muy poca altura. Tenemos dos metros. O sea, imagínense. No se podía poner foco acá arriba. Tenemos luz en la pared. Se ilumina súper bien. Y la verdad es que ya cuando entramos aquí en la parte de abajo. Y entramos como en un mood cucunin. Pues no hay nada aquí más que la cama. Tengo que comprar como que todo el set de cama. Pero apenas compré estas almohadas. Que tengo que comprar las fundas. Es que, a ver, acá en Francia no tienen como muchas de estas fundas. Porque acá son cuadradas de 60 por 60. Pero bueno, yo compré ya las almohadas. Y bueno, ya compraré el juego de cama que quiero para este cuarto. Que vaya muy bien con la cama. Todavía esto no sabemos dónde ponerlo. Ya verán, el robot ahí se me quedó. Hola. Aquí adentro tenemos nuestro closet. Que ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. O sea, mucha, mucha, mucha ropa que no sé dónde poner. Y la ropa de invierno que ocupa tanto espacio. Pero bueno, me voy más para atrás para que tengan la perspectiva de cómo es que se ve. O sea, a ver. Esa puerta azul fue un gran error pintarla, la verdad. La voy a volver a pintar blanca. O sea, no sé qué. No sé por qué la escogí azul. Aparte, ese azul lo odio. No saben. De verdad, no me gusta ese color azul. Esta lámpara fueron cosas de mi herencia. Pienso ponerla en mi escritorio, yo creo. No lo sé. O aquí. Y queda muy bonito el dorado con el azul. La puerta, y ustedes ven, aquí es el cuarto de Sandro. Aquí entramos al cuarto de Sandro. Y acá también estamos terminando de decorar. Cuarto de Sandro. Aquí está Lunita, Lunita. Este es, a ver. Es que todo es tan chiquito que hay que... Entramos. Este ya estaba. Este mueble ya estaba. Simplemente lo pintamos y, bueno, lo volvimos a utilizar. Miernos puertas y demás. Este escritorio de Sandro, que obviamente voy a terminar todo esto porque quiero pintar esa pared, yo creo. Esta alfombra es de mi herencia también. Es de lana, por ahí lo puse. Me falta terminar esta parte ahí. Tengo como que un hoyo en la pared que quiero hacerlo de una manera muy bonita y estética. Pero bueno, poco a poco todavía no me he decidido exactamente qué voy a poner ahí. Este mueble ya lo tenía, entonces lo estoy usando. En realidad es para plantas, pero pues mientras tanto lo estoy poniendo ahí. Porque, pues poco a poco, amigos, la cama de Sandro ya la teníamos también. Hemos pintado un pedazo en el techo, que es el techo de la cama. Que bueno, después le voy a poner ahí unas estrellitas y demás. Falta mucho en cuanto a la decoración. Me sobró esa pintura azul. Es una pintura azul agua que yo creo que voy a poner en esta pared. Bueno, hay planes por ahí que ya más adelante les mostraré. De hecho, bueno, esta es la parte de abajo con nuestra mancha. Bueno, aquí tenemos otro closetcito que ya estaba ahí. Que bueno, tengo ahí mientras tanto algunos zapatos ahí aventados. Que falta también reorganizar los zapatos. Hablemos del WC. Aquí está. Entramos. Yo puse ese tapete ahí porque es horrible. En la noche y en la mañana vienes de la alfombra. Pasa la madera. La madera, ¿sabá? La madera todavía pasa. Ay, pero pasas al piso acá. Está congelado. Odio esa sensación, la verdad. Entonces he puesto eso ahí en el medio. Pero pues es una taza de baño incrustada también. Todo el sistema lo tiene por detrás. Normalmente hay que mandar a hacer unas puertitas y no sé qué para esconder el papel de baño. Pero no sé en realidad cómo le vamos a hacer. Por el momento pues ahí están. Y estas cosas también que son de mi herencia. Aparte me gusta que es verde y azul. Que es los colores del verde, el azul, azul, verde. Y nuestro espejo es verde con azul. Disculpen, está sucio. Disculpen. A ver, hablemos. Este es el muro que está enfrente de la taza del baño. Con un pequeño lavamanos por ahí. Nos ha gustado muchísimo el azulejo. También es muy, muy bonito. Con este espejo en tono verde y azul. Aquí tenemos realmente un problemita porque este azulejo, bueno, fue propuesta del arquitecta. Lo escogimos, aceptamos la propuesta, lo compramos. Está diminuto, está muy pequeño. En realidad nadie lo puede usar. Marc tiene unas manos gigantes ahí. No se puede lavar las manos. Es de 20 por 20. Yo lo utilizo pero con mucho cuidado porque si le abres rebota todo el agua por todos lados. Se moja por todos lados bastante. Este no es práctico, la verdad, pero bueno, ya estamos pensando en si lo vamos a cambiar o no en un futuro. Y nos encanta. Súper lindo esto, este raso y demás. Pero cero, cero práctico. Es uno de los errores que hemos cometido. También estoy pensando en poner aquí un cuadro aquí de cuando abres la puerta algo que puedas ver. No lo sé. Estoy pensándolo. Nos falta arreglar todo afuera, amigo. Afuera es un desastre, no falta arreglar, pero bueno, poco a poco. Ya llegué de la escuela. Sandra, ¿te gusta tu casa? Muy. ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa? Está enfermo y no deja de estar enfermo este niño. Miren lo que me trajo de la escuela. ¡Qué bonito! Y bueno, amigos, esto es como vamos en la casa. La verdad es que yo quería mostrarles como que todo terminado, pero esto tarda mucho, mucho, mucho tiempo, meses, mucho dinero. Entonces vamos poco a poco reflexionando bien qué vamos necesitando. Y pues nada, espero que les haya... Ya me voy, ya me voy. Ya los dejo, amigos. Espero que les haya gustado. Y poco a poco, bueno, ahora sí que los voy a invitar a mi casa a decorarla poco a poco para que vean cómo vamos avanzando. Y pues nada, síganme en Instagram, que por ahí, por supuesto, los comparto más en historias, es mucho más fácil. Y ahora les voy a estar compartiendo en TikTok todo esto de decoración. Espero que les guste. Nos vemos para el próximo video. Chao. Gracias por toda su paciencia, amigos.